la ciencia de tu palabra. Rogamos ante todos, Señor, el perdón de nuestras faltas y pedimos que esta humilde y sencilla oración que elevamos con fe halle gracia ante el Padre Celestial. Pongo en este momento el matrimonio, oramos por nuestros hijos y nietos y te suplicamos, Señor, que como padres nos des la sabiduría, la gracia, el estímulo, Señor mío, para que nuestro hogar esté establecido en la roca, en la roca de nuestra salvación. Pedimos humildemente tu bendición y que lo que se testifique es porque tu Espíritu Santo ha ministrado, Señor mío, esta palabra de bendición para que se edifique la casa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecidos estamos al Señor por su fidelidad, su misericordia. En este día estamos llevando la reflexión y se llama la necedad se opone a la verdad. El libro de Efesios 5.15 de eso mismo se va a llamar esta reflexión. Comprueba hermano que lo que Dios nos habla es porque Dios lo ha mencionado. Vayamos a lo que dice Efesios 5.15 y aquí hermanos la palabra de Dios es la que va a edificar y es la que va a poner en tu corazón hermanos el ser cada día sabios. Dice mirad pues con diligencia mirad pues con diligencia como andéis no como necios sino como sabios. Claramente hermanos el Señor habla y pidamos la luz y la dirección que el Señor nos va a dar en este día a través de su santo libro. Anota las citas bíblicas hermano porque lo que Dios nos testifica es porque el Señor demanda hogares felices, hogares establecidos en su orden. Sergio la necedad se opone a la verdad y aquí lo hemos visto en Efesios 5.15 cuando hay necedad hermanos no podemos disfrutar las bendiciones de Dios por desobediencia a su palabra. Por eso en este día hermanos pidamos que toda necedad esté quitada de nuestro corazón y seamos sabios hermanos como dice la palabra de Dios porque toda sabiduría divina viene de él. Estamos llevando en este día el matrimonio culto familiar. Sergio Dios nos habla. La palabra de Dios hermanos nos va a mostrar por qué muchos caen en una necedad. Tal vez hermanos no la busquen pero sin en cambio por ignorancia afirman cosas que no son como si fueran y esto debido a que a que se sienten hermanos incompetentes pero sin en cambio hermanos no se quieren sentir de menos en comparación con los que sí saben. Por eso la necedad hermanos se va forjando, se va haciendo como un hábito y ese es el peligro que corren. Todos aquellos hermanos que por no sentirse menos a los demás por falta de conocimiento hermanos afirman y dicen saber cosas que ignoran. La necedad hermanos se va manifestando como un defecto de carácter y todos aquellos hermanos que caen en la necedad ni ellos mismos la manifiestan o la valoran y todos aquellos hermanos la conocen. Por eso para algunos creyentes hermanos su vida es insatisfactoria porque no perciben y porque no disfrutan las bondades que Dios promete hermanos a los que lo obedecen. Aquí es donde nosotros empezamos a notar hermanos que para que no haya necesidad en nuestra vida debemos de conocer lo que Dios nos dice a través de su santa palabra. Muchos viven hermanos con anhelos insatisfechos y una sensación de inconformidad y esto crea un vacío en sus vidas. Y ese vacío en sus vidas hermanos les hace creer que viven una realidad que simplemente no existe y a eso se le llama necedad. Generalmente hermanos ellos manifiestan decir que son felices cuando en realidad no lo son. Ellos manifiestan decir que son productivos cuando no se esfuerzan. Ellos dicen amar a Dios cuando no obedecen su ley moral ni su ley escrita. Es decir, viven en una realidad inexistente porque no se han esforzado, porque no piensan hermanos lo que hacen, no piensan lo que dicen. Por eso hermanos muchas veces lo poco que ellos conocen, aunque esté mal, ellos afirman que está bien. Leíamos aquí en el libro de Efesios como el apóstol hermanos nos da una prevención. La escritura dice, Efesios 5.15, mirad pues con diligencia. Amén. Aquí la misma palabra de Dios hermanos nos está diciendo que pongamos atención. Por eso dice mirad. O sea, para hacer algo hermanos tenemos que mirar, tenemos que conocer, tenemos que saber. O sea, la palabra mirad no solamente se está refiriendo a ver con los ojos, sino a mirar con la inteligencia. Por eso dice con diligencia. En otras palabras, piensa lo que vas a decir o piensa cómo estás andando. Y la escritura dice, no como necios, sino como sabios. O sea, la misma palabra de Dios hermanos, hace una diferencia en lo que es la necedad y lo que es la sabiduría. Por eso hemos intitulado este tema hermanos, la necedad se opone a la verdad. ¿Por qué un hombre necio hermanos no fundamenta con argumentos, con verdades hermanos, lo que él piensa o lo que él hace? Por eso la exhortación de la palabra de Dios hermanos, donde nos invita a vivir una vida santificada, a vivir una vida aplicando hermanos el conocimiento de Dios porque nos ha dado la inteligencia. Aquí en el libro de los proverbios, en el capítulo 12 y el versículo número 15, la palabra de Dios hermanos dice, el camino del necio es derecho en su propia opinión o es derecho en su opinión. Por eso el apóstol Pablo nos amontestaba, que debemos de mirar en qué camino andamos, no como necios. En la misma escritura nos dice el por qué y es lo que estamos leyendo. El camino del necio es derecho. El necio hermanos, aunque sepa que lo que está diciendo está mal, él afirma que está bien. ¿Por qué? Porque quiere imponer hermanos su criterio, quiere imponer su inconformismo de alguna manera. Pero sin en cambio la palabra de Dios nos dice hermanos, más el que obedece el consejo es sabio. ¿A qué consejo vamos a obedecer? Al consejo que Dios nos deja a través de su palabra. Por eso es que la sabiduría hermanos, o la verdad de Dios, se oponen a un corazón necio. El necio hermanos, no se domina. El necio es dominado por su propio egoísmo. El necio es dominado hermanos, por su propio pensamiento. Todo aquello que va en contra de su propia opinión hermanos, aunque esté equivocado, él lo afirma como si fuera una realidad. Por eso inmediatamente hermanos, él expresa un resentimiento. Entonces la misma palabra de Dios nos dice, por lo que estamos leyendo hermanos, que un hombre necio acarrea otras consecuencias en su vida. Como el resentimiento, como la confrontación, como la ira, como el enojo, y muchas otras cosas hermanos, que acarrea su necedad. Aquí en el versículo 23 de Proverbios 12, la Escritura nos aconseja y nos advierte, El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. La persona prudente, hermanos, la persona que tiene la verdad de Dios, la guarda, la cubre. Por eso dice, el hombre cuerdo encubre su saber. Es decir, el conocimiento que él tiene, hermanos, lo pone por obra, porque lo beneficia a él. Y esa es la sabiduría, hermanos, que nosotros debemos de adquirir. Debemos de ser mansos, humildes. Y al conocimiento que tengamos de Dios, lo debemos de poner por obra. Mas el corazón del necio publica su necedad. Por eso que cualquier cosa que se oponga al necio, hermanos, siempre va a haber confrontación. Siempre van a manifestar su inconformismo por no aceptar lo que él dice. Y la mayoría de las veces lo que el necio dice, hermanos, es una falsedad. Por eso comentábamos que el último que se entera que es necio, es el mismo necio. En el libro de Proverbios, aquí en el capítulo 26, y el versículo número 4, la Escritura dice, no respondas al necio, o nunca respondas al necio, de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Cuando se empieza a discutir, hermanos, con un necio, de acuerdo a su necedad, se rebaja uno mismo a su propio nivel. ¿Y saben qué? ¿En qué va a terminar esa discusión? En confrontación. En pelea. Porque nunca se van a poner de acuerdo. Él defiende su necesidad. Y usted defiende la verdad. Pero la palabra de Dios nos está diciendo que el que tiene la verdad debe de ser sensato. Debe de ser un hombre prudente. Debemos de dejar ese tiempo de discusión, hermanos. Para que en otro tiempo podamos aclarar la situación. Porque el hablar con un necio, hermanos, es perder el tiempo. La misma palabra de Dios nos lo está diciendo. No respondas al necio, de acuerdo a su necedad. O sea, tenemos que aclarar las cosas. Tenemos que aclarar la verdad. Pero en su tiempo. No en el momento de la discusión. Porque ahí hay confrontación. Y la palabra de Dios, hermanos, no es para confrontar. La palabra de Dios, hermanos, es para manifestarla con amor. Por eso la necedad, hermanos, de las que algunos viven, es un mundo irreal. Es un mundo donde su propia mentira, hermanos, el necio la cree. ¿Por qué? Porque los hace sentir en un estado de comodidad. Y mucha gente así vive. La necedad, hermanos, se convierte en terquedad. Un hombre necio, hermanos, hay la posibilidad de que pueda ser convencido. Y eso es lo que la palabra de Dios nos va a mostrar. Pero un hombre terco, hermanos, ya no escucha razones. Ya no da la oportunidad, hermanos, para poder hablarle. Porque cae en ese estado de inconsciencia en su mente. Donde no acepta, hermanos, por más que lo vea. Y por más que se le compruebe la verdad que se le está manifestando. Aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo 12, y el versículo número 16, la Escritura nos sigue diciendo, El necio al punto da a conocer su ira. Y es lo que comentábamos. Que el necio, hermanos, siempre va a defender su posición. Muchas veces sabe que está mal y aún así la defiende. Más el que no hace caso de la injudia es prudente. Por eso decíamos, hay que buscar un tiempo, hermanos, en que al necio se le deben de aclarar las cosas. Se le debe demostrar dónde está errado o dónde está equivocado, pero con un fundamento. O sea, no es la mentalidad del hombre, sino que hay que mostrar, hermanos, con la propia palabra de Dios, dónde está su error. El hombre, hermanos, nunca va a convencer. El hombre puede influir en otros, pero nunca va a convencer. Quien va a convencer es la palabra de Dios. Por eso es que hay que hablar, hermanos, con un escrito está. Y esta es la característica del cristiano. El cristiano nunca debe de hablar por su propia cuenta. Podemos dar testimonio de cómo Dios ha hecho un cambio en nuestra vida. Con mis propias palabras yo me puedo expresar. Pero siempre, hermanos, voy a glorificar el nombre de Dios porque Él fue el que me cambió a mí. Por eso, cuando yo manifiesto, hermanos, de las verdades de Dios, las tengo que comprobar con un escrito está. El corazón del necio, hermanos, va a quedar impresionado por lo que la palabra de Dios le puede mostrar dentro de su equivocación. Y si en el momento no reconoce que está mal, esa palabra, hermanos, va a germinar en su corazón y va a haber un momento en que Él recapacite y reconozca que está mal. Por eso comentábamos que el necio, hermanos, todavía hay la posibilidad de poder convencerlo por la palabra de que está equivocado. Pero el terco es mucho más difícil o simplemente, hermanos, en su misma terquedad no acepta nada, aunque se le esté mostrando la verdad. Por eso la palabra de Dios dice, Más el que no hace caso de la injuria es prudente. Tenemos que ser prudentes. Tenemos que mostrar el amor de Dios en nuestra propia vida para aquellos, hermanos, que viven en una irrealidad, que viven en una necedad. Y muchas veces eso es creado en su propio corazón, hermanos, por su propio egoísmo, por su propio orgullo. Y como le hemos dicho, esto acarrea, la necedad acarrea otros defectos de carácter. La ira, el rencor, la venganza, el odio, muchas otras cosas. Porque no aceptan simplemente, hermanos, someterse a lo que la palabra de Dios nos dice para ser hombres dóciles, mansos, humildes y prudentes, como la Escritura lo dice. Aquí en Proverbios capítulo 24, y el versículo número 29, la palabra de Dios dice No digas Como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Aquí, ¿quién está hablando? Está hablando el Señor, pero ¿a quién le está hablando? Al prudente. Pero también le está hablando al necio. Aquí, la palabra de Dios, hermanos, nos empieza a ubicar. Nos empieza a decir qué cambios tenemos que hacer. Nunca debemos de tener un corazón rincoloso. Nunca debemos de manifestar un corazón lleno de odio hacia los demás. Muchos manifiestan ese rencor y ese odio porque no aceptan su pensamiento, el pensamiento del necio. Y el necio manifiesta, hermanos, su impotencia para no aceptar lo que se le está diciendo a través de ese tipo de manifestaciones. Y ahí es donde ellos, hermanos, se oponen y buscan la manera de confrontar a quien le está diciendo la verdad. Pero sin encambio, la Escritura lo dice muy claro. No digas como me hizo, así le haré. En el mundo común, las personas, hermanos, manifiestan este tipo de situaciones a su manera. Y ellos mismos lo dicen. Si me la hiciste, te lo haré. Y aún mayor, el que la hace, la tiene que pagar. No hay amor, no hay comprensión, no hay tolerancia, sino que quieren pagar mal por mal, siendo que la Escritura nos enseña todo lo contrario. La Escritura nos enseña a pagar el mal con el bien. La Escritura nos enseña a amar a nuestros enemigos. Pero el necio, hermanos, siempre manifiesta este tipo de pensamientos y actitudes. Como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. La palabra de Dios, hermanos, nos presenta que el necio no ha aprendido a dominar sus pensamientos, ni su corazón, ni sus sentimientos, porque expresa un resentimiento con este tipo de pensamientos que él aprueba porque no es aceptada su necedad. pero sin en cambio, hermanos, el prudente debe de ejercer un dominio propio, tener compasión, porque dentro de la ignorancia del necio, hermanos, hay un corazón que tenemos que alcanzar. Miremos a la Cruz del Calvario. Nuestro Señor murió por toda la humanidad. y de esa misma manera, hermanos, nosotros debemos de alcanzar aquellos que están fuera del camino de Dios y manifestarles nuestro amor, nuestra bondad, y presentarles las verdades de la palabra de Dios, aunque sean necios. Eso es lo que la Biblia nos enseña aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo 20, y el versículo número 3, la Escritura dice, Proverbios 23, honra del hombre es dejar la contienda. Una vez más, la Biblia no se insiste, hermanos, a no contender, a no discutir, porque lo hemos dicho, la palabra de Dios, hermanos, no es para contender, ni es para discutir. Generalmente, el hombre, hermanos, que tiene una diferencia en cuanto a lo que la palabra de Dios dice, debemos, hermanos, de guardar prudencia. Tal vez no podemos aceptar su punto de vista si es contrario a lo que está escrito, y de ahí viene la necesidad. por eso la Escritura nos lo está diciendo una vez más, pero con otras palabras, honra es del hombre dejar la contienda. La honra nos da una idea, hermanos, de respeto. El hombre se respeta a sí mismo, hermanos, por respetar a Dios, por honrar a Dios. por eso nunca debemos de caer en contienda, y aún mucho menos con el necio, mas todo insensato se envolverá a ella. El necio, hermanos, y esto lo podemos verificar, entre más quiere defender su posición, más se enreda en sus mentiras, y eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Piensa, hermanos, que hay que defender el honor o el respeto, pero con sus ideas, aunque esté mal, pero sin en cambio, hermanos, el hombre prudente debe dejar la contienda. Proverbios, capítulo 13, y el versículo número 20. La Escritura dice, el que con sabios anda, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. La gente, hermanos, se conoce por las compañías con las que frecuentan. Muchas veces nosotros tenemos que convivir en nuestra vida diaria con gente inconversa, es decir, con aquellos que no profesan nuestra fe, pero que por la misma situación de la vida nos ha puesto en un lugar, hermanos, donde nosotros podemos ser luz entre las tinieblas. pero aún así, hermanos, hay oportunidades en la que nosotros podemos escoger nuestras amistades. En el lugar donde usted trabaja, hermanos, usted no escoge a la gente que va a trabajar con usted, porque eso a usted no le corresponde. pero sin en cambio, Dios nos da la sabiduría, hermanos, para juntarnos con gente que tenga buenas, buenos modales, buenas costumbres, y de ahí, hermanos, tenemos una oportunidad para expresar nuestra fe. Aún aquellos que son problemáticos, con nuestro propio testimonio, los podemos alcanzar. Pero hay algunas otras situaciones como la que mencionábamos, que Dios nos da la oportunidad, hermanos, para convivir con gente que profesa nuestra fe. Por eso la Escritura lo dice, el que anda con sabios, sabio será. Y aquí se está recibiendo la sabiduría del conocimiento y del temor que tengan de Dios. Es lo que la palabra de Dios nos recomienda. Más el que se junta con eso será quebrontado. O sea, la misma Escritura, hermanos, nos previene para escoger nuestras amistades. Eso no quiere decir, hermanos, que yo me limite para dar testimonio de mi fe entre unos y otros. Eso no quiere decir lo que la palabra de Dios nos está previniendo, hermanos, es de que nos juntemos con gente, hermanos, que nos va a edificar o en las cuales nosotros podamos ser testimonio de quién vive nosotros para manifestar nuestra fe. Pero si usted se junta con necios, entonces, hermanos, la misma Escritura nos está diciendo, más el que se junta con necios será quebrantado. Por eso, las compañías o las amistades con las que normalmente frecuentamos, tenemos, hermanos, que manifestar nuestra fe, pero tenemos también que separarnos de aquellos que en lugar de atraerlos a las cosas de la fe, ellos nos pueden llevar a las cosas del mundo. Por eso, existe un peligro. Por eso, la misma palabra de Dios nos dice, aquí en el libro de Salmos, en el capítulo uno, y el versículo número uno, la Escritura dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y aquí, hermanos, la misma palabra de Dios nos está confirmando de por qué el que anda con sabios se vuelve más sabio y el que anda con necios será quebrantado. Porque la misma palabra de Dios nos da una bienaventuranza al varón, hermanos, que no se ha juntado o que no ha andado en consejo de malos. O sea, usted va a decir, ¿cuál es el consejo de los malos? Todas aquellas influencias, hermanos, o amistades o personas que en lugar de edificarnos siempre piensan la maldad en su mente, como robar, como mentir, como ser infieles y muchas otras cosas. Y si usted está escuchando ese tipo de conversaciones y no está firmado bien en la fe, hay peligro que usted caiga con ellos en su pensamiento y en su proceder. ¿Se ha preguntado usted por qué hay tanta maldad en el mundo? Porque la gente, hermanos, no se quiere someter en obediencia a lo que Dios nos manda. El Señor nos dejó, hermanos, diez garantías de amor. Nos dejó diez mandamientos morales. Estos mandamientos, hermanos, son para nuestro propio beneficio. El Señor no lo dejó porque nos ama y porque a través de estos mandamientos el Señor nos dice qué nos conviene y qué no nos conviene hacer. Muchos los ven como prohibiciones. El Señor no prohíbe, el Señor convence. El obedecer su ley moral y su ley escrita, hermanos, es alejarnos del consejo del consejo de los malos. Por eso debemos de estar conscientes, hermanos, en la fe que profesamos. No nada más es de nombre, sino es de conocimientos y de ponerlo por obra. La Escritura sigue diciendo ni estuvo en camino de pecadores. ¿Por qué? Porque se alejó del pecado. Tal vez la tentación, hermanos, venga en el momento más inoportuno para usted. ¿Cuántas veces, hermanos, se nos invita a ir a cierto lugar, a cierta reunión, con ciertas compañías y por no decir no a tiempo, usted cae en el consejo de los malos. usted cae en el camino de los pecadores. Porque si no profesan nuestra fe ni tienen temor de Dios, ese tipo de invitaciones, hermanos, siempre nos van a perjudicar. Y ahí es donde el necio quiere justificar sus propias acciones. Es que fui para ver, es que yo no sabía. Y pone usted una de pretextos, pero usted está ahí. hay que saberle decir no al pecado. Y es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Ni en sillas descarnescedores se ha sentado. Es decir, no se ha usted unido con los pecadores. Esto no quiere decir, hermanos, y volvemos a insistir, que hagamos excepción de personas. eso no quiere decir. Lo que sí quiere decir es que si yo estoy viendo que están en una plática donde nada más se habla de los placeres del mundo, donde nada más se está hablando de cómo perjudicar a los demás, hermanos, es tiempo que me retire. Habrá un momento en que el Señor nos ponga a esas personas, hermanos, para poder manifestar nuestra fe. Pero hay momentos para esto tenemos que orar, para esto tenemos que pedir la dirección de Dios. Por eso, la palabra de Dios, hermanos, es muy clara, nos ha hablado acerca de lo que es la necesidad, de qué consecuencias pueden venir a un hombre necio. Pero también la misma palabra de Dios, hermanos, nos da una bienaventuranza para el hombre sensato, para el hombre prudente, para el hombre que tiene temor de Dios, para el hombre que está dispuesto a reconocer, hermanos, sus propias imperfecciones. Yo tengo que reconocer, hermanos, cuáles son mis debilidades para poder fortalecerlas a través de un escrito está, pero tiene que haber una disposición en mi corazón. Por eso, hermanos, la necedad nos acarrea un sinnúmero de consecuencias que la mayoría de ellas, hermanos, van en nuestra contra, porque van deformando nuestro carácter, porque no queremos permitir, hermanos, que todas esas imperfecciones sean limpiadas. es por ello, hermanos, que en esta oportunidad estamos tratando este tema de que la necedad se opone a la verdad y eso, la misma palabra de Dios, hermanos, nos ha hecho reflexionar, porque posiblemente en algún momento de nuestra vida o tal vez hoy mismo estemos viendo una irrealidad de nuestra vida y esa irrealidad de nuestra vida se llama necedad y lo más triste, hermanos, es de que lo hacemos de una manera consciente, porque decimos amar a Dios cuando no lo obedecemos, porque decimos, hermanos, buscar a Dios cuando no oramos a Él, porque decimos, hermanos, obedecer a Dios cuando no cumplimos con nuestros deberes cristianos. Es por ello, hermanos, en esta oportunidad la misma palabra de Dios, hermanos, nos hace reflexionar, no caigamos en la necesidad, porque como hemos visto por la Biblia, la necesidad va a traer problemas en nuestra vida. Estamos a tiempo, pero debemos de tomar la decisión de escuchar lo que Dios nos habla en esta oportunidad. La necesidad se opone a la verdad. estamos llevando en este día como ministerio de oración el hogar. Estamos llevando la familia. En el libro de Proverbios 23 dice, honra al Señor. Y ahí nos pide, hermanos, que dejemos las contiendas. ¿Cuántos hogares, hermanos, viven en una continua a diario? Siempre, hermanos, hay esa división porque falta sabiduría. No caigamos, hermanos, en hacernos necios. Pidamos al Señor que Dios dé gracia en tu casa, en tu hogar, y que ese espíritu de contienda, ese espíritu necio, seamos sabios porque el Señor nos respalda. en la familia, hermanos, es donde más trabaja el enemigo. El necio muchas veces afirma algo que él cree tener la razón. Es un espíritu de necedad, un espíritu necio. Y muchas veces uno contiende con eso, pero caemos, hermanos, en esa necedad. Se está hablando, hermanos, de que en el hogar se debe de respirar ese amor de Dios. con su sabiduría divina. Hemos testificado a través de la palabra de Dios, hermanos, lo que Dios nos muestra. La necedad se opone a la verdad. Y sí es cierto, hermanos. Mientras tú afirmas lo que es de Dios, el otro hace la parte contraria. Hay una necedad, hermanos, y caemos, hermanos, en debates, caemos, hermanos, en estar divididos con ese ambiente que se forma en el hogar. Y estoy hablando de la familia, porque ahí es a donde más contendemos. Ahí es a donde más estamos, hermanos, pidiendo al Señor que nos afirme cada día en su luz y en su amor. ¿Cómo lo vamos a entender, hermanos? A través de buscar en oración, a través de buscar en su palabra de Dios que lo que se hable, hermanos, es porque Dios dio la sabiduría para hablar. Por eso estamos llevando esta palabra, hermano, que dice Proverbios 23, honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se volverá a ella. No caigamos, hermanos, en ser también insensatos. Pidamos en este día luz, dirección, que esa necedad con la que vives, hermano, pide a Dios claridad de mente, que el Señor impacte su corazón, hermano, tu corazón con la presencia del Espíritu Santo, que es el único que puede, hermano, hacer un cambio de corazón. Este día, hermanos, estamos llevando la familia. Pidamos que Dios favorezca aquel que está llevando luz y verdad y que no caigamos, hermanos, que no caigamos en hacernos insensatos también. Por eso estamos llevando este día la familia y el matrimonio. Lo vamos a buscar a través, hermano, cuando hay rodillas que se doblan, pidiendo al Dios que nos ayude para que lo que él menciona se cumpla en el hogar. Y menciono mucho a la familia porque es de lo que se está llevando en el culto, el culto familiar. Un altar de adoración, un altar de sabiduría para que derrame Dios gracia en cada uno de nosotros como padres. Pongamos a nuestros hijos si están tomando una necedad que piensan que tienen razón, comprobémoslo con la palabra de Dios que lo que se menciona Dios lo dice. Así es. Amén. Estamos llevando este día a la familia. Continuemos con versículos porque Dios nos habla a través de este santo libro entre menos palabras humanas sea la palabra de Dios las que edifiquen el hogar, las que dé gracia en esa casa. Así es. Amén. La necesidad de hermanos es la respuesta a un sentimiento que el hombre manifiesta por una inseguridad o por un conocimiento que no tiene y que piensa que tiene. La necesidad de hermanos se va formando en el transcurso de nuestra vida y aquí es donde nosotros debemos de voltear y de mirar y de poner nuestros ojos en nuestro hogar. Nosotros vamos a cultivar un espíritu de honestidad, de prudencia, de lealtad en las cosas de Dios cuando se enseña en el hogar. pero cuando se descuida hermanos esa educación o esa conducta que nuestros hijos deben de tener en el temor de Dios, entonces de ahí se van manifestando inseguridades, desmotivaciones, donde se abre la puerta a la adversidad para escuchar la opinión del mundo y vienen influencias y llega el momento hermanos que cuando usted quiere manifestar de las cosas de Dios hay una oposición y porque hay una oposición por el descuido que usted no tuvo por conducir a sus amados, a sus hijos, a las cosas de Dios ahí es donde ellos van hermanos manifestando un corazón necio porque no aceptan las cosas de Dios porque son seducidos por las cosas del mundo y por los placeres del mundo por eso la necesidad hermanos desde el mismo hogar hermanos se debe de combatir la misma palabra de Dios hermanos nos enseña a como nosotros podemos hermanos manifestar esa fortaleza para ayudar a aquel que esté en esta situación aquí en el libro de Santiago en el capítulo uno y el versículo número dieciséis la palabra de Dios hermanos con mucha ternura y con mucho amor nos da esta amonestación amados hermanos míos hablando el apóstol Santiago no hay reyes se da cuenta como la biblia hermanos en su ternura en la comprensión de la debilidad del hombre en ver que el hombre es propenso a caer en faltas hacia Dios como la misma escritura hermanos nos previene nos amonesta pero con amor amados hermanos míos no es rey o sea la palabra de Dios hermanos nos da esta exhortación pero también nos promete a restaurar y si la palabra de Dios nos promete a restaurar la palabra de Dios lo va a hacer por eso es tiempo hermanos de tomar decisiones la misma escritura nos dice no es rey o sea no te equivoques o sea no tomes decisiones que no has pensado no caigas en necesidad de no obedecer a Dios a eso se refiere por eso nuestra medida hermanos para nuestra conducta es la es la palabra de Dios es la regla de nuestra fe la palabra de Dios por eso la insistencia no es rey no te equivoques y si la palabra de Dios nos lo está previniendo entonces nosotros debemos de tomar decisiones debemos de confrontar la realidad de nuestra propia vida porque cada uno hermanos debe de reconocer que tiene áreas débiles y si usted hermanos reconoce que es necio hay oportunidad hermanos para que Dios lo pueda restaurar por eso la misma Biblia hermanos nos presenta ejemplos y pasajes bíblicos cuando el pueblo de Dios hermanos fue liberado de Egipto fue conducido por Moisés pero después tomó el mando Josué Josué en la experiencia que había tenido y que había visto la rebeldía del pueblo llegó un momento en que los confrontó y le decía ¿de qué lado estamos? ¿de qué lado estás? ¿del Dios de las maravillas que te rescató de esa tierra de esclavitud de esa vida de pecado del Dios de las maravillas que ha hecho milagros y prodigios delante de ti abriendo el mar y muchos y muchos otros milagros en concederte la provisión del pan celestial a través del maná cuando no tenías que comer ¿de ese lado estás? ¿o estás del lado de la idolatría? ¿del lado de la esclavitud del pecado? ¿de qué lado estás? aquí en el libro de Josué en el capítulo veinticuatro y el versículo número catorce de la escritura dice ahora pues temed a Jehová por eso decía que es tiempo de tomar decisiones y servirle con integridad y en verdad debemos de ser hombres íntegros y la verdad que tenemos la tenemos que poner por obra y quitar de entre vosotros los dioses a los cuales estuvieron vuestros padres al otro lado del río o sea en Egipto y servir a Jehová debemos de reconocer que necesitamos la ayuda de Dios por eso no debemos de tener temor hermanos a lo que Dios nos promete debemos de tomar la decisión de reconocer nuestras faltas y de pedir la ayuda de Dios aquí en el libro en el libro de números en el capítulo 23 y el versículo número 19 la escritura dice Dios no es hombre para que mienta se da cuenta todo lo que Dios promete a través de este santo libro Dios lo va a cumplir y si Dios nos promete liberación restauración reconciliación Dios lo va a hacer pero solamente falta que usted desee que Dios actúe en su vida Dios no lo va a obligar Dios nos va a convencer por eso la escritura dice Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta porque lo que prometió lo va a cumplir el hijo y no hará esa es la pregunta si Dios lo dijo Dios lo escribió Dios lo dejó en este sagrado libro hermanos Dios lo va a hacer entonces todo aquel que lucha con sus debilidades de carácter incluyendo la necesidad hermanos busquemos a Dios que es lo que Dios nos dice él dijo y no lo hará habló y no lo ejecutará la palabra de Dios hermanos nunca se equivoca la palabra de Dios siempre va a permanecer ahora bien hermanos si la necesidad se opone a la verdad como lo hemos visto por la palabra de Dios entonces la pregunta sería ¿cómo se vence la necesidad? la necesidad la necesidad hermanos se vence como Jesús lo prometió con la verdad vamos a leer aquí en el libro de San Juan en el capítulo número 8 el versículo 31 y 32 lo que nuestro Señor Jesucristo hermanos ministraba a sus discípulos dijo entonces Jesús a los a los judíos que habían creído en él o sea Dios ministraba a sus discípulos pero sus discípulos no nada más eran 12 eran 12 que él después llamó apóstoles pero ellos eran parte de sus discípulos ¿quiénes más eran sus discípulos? todas aquellas multitudes hermanos que seguían a Jesús que querían escuchar el evangelio de la salvación y ahí incluía hermanos a inconversos y a gentiles pero también la escritura nos está diciendo que Jesús se refería a los judíos los judíos hermanos en su mayoría no aceptaron a Jesús como el Mesías pero hubo dentro de los judíos quienes se convirtieron al cristianismo es decir que aceptaron el evangelio de Cristo y Jesús se está refiriendo a ellos nosotros la mayoría de nosotros hermanos somos convertidos al cristianismo porque fuimos educados tal vez en otra religión pero cuando aceptamos el mensaje del evangelio a través de Jesús entonces nos volvemos cristianos no de nombre sino por fe dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él y a estos judíos se les llamó después prosélitos porque ellos venían de su religión judía pero se convirtieron al cristianismo si vosotros permaneceréis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y esto es para nosotros y conocerás la verdad y la verdad os hará libres la escritura dice que debemos a todos los que nos hemos convertido al cristianismo que hemos aceptado el mensaje de la salvación mediante el sacrificio expiatorio de Cristo para nosotros son estas palabras si permanecieres la palabra permanecer significa mantenerse conocerla vivirla y conocieres la verdad ¿cuál verdad? la verdad de Cristo la verdad de su palabra y la verdad nos va a venir a dar la libertad nos va a restaurar nos va a reconciliar nos va a perdonar nos va a liberar de los defectos de carácter y ahí incluye la necedad nos va a hacer nuevas criaturas Gálatas capítulo 5 versículo 1 la escritura dice está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres o sea que debemos de permanecer firmes en lo que Dios nos ha prometido y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud esa es la ¿cuál es el yugo de la esclavitud? estamos hablando de la necedad si nosotros teníamos ese yugo la verdad nos va a hacer libres la verdad de Cristo la verdad del Evangelio y por último hermanos segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18 la escritura nos da esta recomendación antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad amén esa es la solución ese es el camino para poder liberarnos del yugo de la esclavitud en este caso hablamos de la necedad la palabra de Dios nos va a venir a dar la libertad en Cristo nos va a mostrar su verdad y su verdad hermanos nos va a liberar amén hemos escuchado la voz de Dios a través de un escrito está y queremos pedir en esta hora su bendición a través de una oración que lo que Dios nos ministró caiga en tierra fértil vamos a hacer la oración en este momento padre celestial de rodillas humildemente nos unimos ante tu presencia con un corazón humillado un corazón sensible hemos oído tu voz oramos ante todo señor para que des claridad de mente que tu santo espíritu de la convicción en cada uno de nosotros necesitamos la sabiduría divina ayúdanos a permanecer cada día firmes en tu amor y rogamos por las familias por los matrimonios oramos por nuestros hijos y nietos y pedimos un cerco protector danos la sabiduría divina y aparta toda necedad del corazón gracias te doy señor en el nombre de Jesús amén 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 queridos hermanos agradecimiento hay en este día y que la paz del señor esté en cada familia en cada hogar y en cada matrimonio bendiciones amén 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 Gracias por ver el video